Hola amigos, buenos días, acá Doctor Techo de Nuevo, comentando los trabajos que hacemos, siempre los arreglos que estamos haciendo tratamos de difundir para que los potenciales clientes o la gente sepa cómo hay que resolver problemas de techos. En este caso nos toca arreglar una cochera que hicieron unos supuestos techistas, a los cuales le pusieron membrana arriba, quedó machimbre terminado con membrana, y la membrana la soldaron entre sí en las franjas, pero nunca soldaron en los perímetros. Por supuesto, se voló, se humedeció la madera, ahora tuve que hacer unos recortes, y bueno, ya vamos a resoldar todo y emparchar, y lo vamos a resolver de la mejor manera posible con un presupuesto bajo, porque en este caso, bueno, es lo que manejamos, un presupuesto corto debido a las circunstancias. ¿Cuál es la recomendación del día de hoy? Mucha gente pide tres presupuestos para hacer un trabajo, y normalmente eligen el que, generalmente se elige el que cobra menos. No está mal pedir tres presupuestos, lo que hay que elegir es la persona o la persona indicada que tenga por lo menos tres recomendaciones de otras personas, que ustedes sepan que ese, esa persona que va a hacer el servicio, reparación o construcción, o lo que vayan a hacer en sus casas, tenga que tener por lo menos tres recomendaciones, es decir, que varios clientes hablen bien de esa persona que va a hacer el servicio. Quiero decir, tenemos algo muy valioso y muy costoso, que es la construcción de un techo, y además algo muy valioso, que es nuestros seres queridos, nuestros bienes dentro de una casa. Entonces, cuando metan a alguien, cuando llamen a alguien para hacer un trabajo en sus casas, tiene que ser una persona muy recomendable, y que se comprometa con lo que hace, y que sepa hacer el trabajo, no el que salga más barato. No tiene que ser eso, porque luego el trabajo, esta gente tiene que gastar ahora todo un dinero para arreglar lo que ella hizo. Esa sería mi recomendación de hoy. Gracias por seguirnos. Saludos.